¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y Picoro no deja de perseguirme y no me deja hacer la presentación del video A gusto, deja de perseguirme Picoro En el video del día de hoy vamos a ver Bueno, en vista de que no me deja en paz Picoro, les voy a enseñar Vamos a ver la técnica que es el ataque definitivo de Giz Y se llama Volcán Aplastador Es la técnica que les quiero mostrar el día de hoy Y que Picoro no me deja mostrarles Se llama Volcán Aplastador Y consiste en lanzar muchas pelotitas Y al final lanzar una pelota más grande que todas las demás Pero, la técnica no es demasiado poderosa Fíjense, se la voy a aplicar a Goku Y observen a ver si alcanzo a matarlo por completo ¡Ay, Goku, quédate quieto! Voy a tratar de aplicarle toda la técnica completa ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y pum! ¿Y se fijan? No se murió Goku Porque la técnica en realidad no es demasiado poderosa Pero ustedes me la pidieron Y yo con todo el gusto del mundo Pues subo la técnica Y les platico de qué forma la conseguí La técnica se consigue en la misión secundaria número 18 Que se llama El Retorno de la Fuerza Ginyu Y está en realidad bastante fácil de conseguir la técnica Porque te la dan desde el inicio Es decir, tu primer objetivo en la misión Es derrotar a Guldo y derrotar a Giz Si le metes una buena paliza al gordito de Guldo Pues te va a dar su ataque especial Que es con el que él detiene Un ataque con el que él puede detener el tiempo O paraliza más bien a los enemigos Y si le das una buena paliza a Giz Te da su ataque definitivo que es Volcán Aplastador Por lo que yo cuando empecé la misión Ignoré a Guldo Es decir, le di la vuelta Porque ya había obtenido la técnica de él Así que le di la vuelta Y me fui sobre el rojito Rojito canoso de Giz Y le metí una santa paliza Y al derrotarlo Cuando Bueno, al derrotarlo Si no me aparecía la etiqueta de Obtuviste habilidad Pues lo que hacía era reiniciar la misión Es decir, maté a Giz No me apareció Obtuviste habilidad Reinicio la misión Y vuelvo otra vez desde el principio Voy a matar otra vez a Giz Y si no me volvió a aparecer Vuelvo a repetir Como a los tres intentos De matar a Giz Es decir, no me tardé ni siquiera Un minuto Ni siquiera un minuto En conseguir la técnica Porque entré, lo maté No me la dio Reinicié la misión Y a la tercera vez Cuando lo maté Ya me apareció Obtuviste habilidad Y una vez que me la dieron Pues ya no me preocupé por eso Simplemente derroté a Giz Derroté a Guldo Y derroté a todos los demás enemigos Que aparecieron Sin importarme Si aparecía el objetivo secundario O no Que si me apareció Pero en realidad Eso ya no era importante Porque ya había obtenido la técnica Ya Lo único que tienes que hacer En ese momento Es terminar con el sufrimiento De todos Y cada uno De los Involucrados O de los integrantes De las fuerzas Ginyu Y al terminar la misión Te va a aparecer La leyenda De que Dominaste un nuevo ataque Definitivo Y es el volcán Aplastador Si bien la técnica No es Demasiado poderosa Porque Pues en realidad Ya para los que somos De nivel más alto Nos vamos a dar cuenta Que la técnica En realidad Baja una cochinada De sangre Pero Si apenas Comenzaste el juego La técnica Está dentro Del estándar De lo que tienen Los ataques definitivos Del comienzo Son pocos Los ataques definitivos Que te puedes conseguir Al inicio Que bajan muchísima sangre Por ejemplo Lo de los más fuertes Es el ultra bombardeo Lucha Y el huracán azul Depende si tienes Super golpes O tienes Super ráfaga esquí Pero esta técnica Del volcán Aplastador Pues está dentro Del estándar De las técnicas Que puedes conseguirte Si has conseguido Si has comenzado Apenas con el juego Si ya llevas rato Jugando Y ya eres de nivel Más alto Pues te conviene Mejor conseguir Otro tipo de habilidades Que puedes meterte Al canal En los tutoriales O las guías Que he subido De como conseguir Ciertas habilidades Y hay técnicas Que son bastante buenas Así que pues nada Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Yo sé que hacía rato Que no subía A Dragon Ball Xenoverse Porque no lo había podido grabar En serio Una disculpa muy grande Porque no había podido grabar Dragon Ball Xenoverse Pero ya vamos a estar De regreso Con este Bonito juego Que como me gusta Y mandé una convocatoria Por Facebook Y por Twitter Para que me dejaran Allí su votación De que combates Les gustaría ver Ya sea de misiones secundarias O de combates Uno contra uno O por equipos Para poderla subir al canal Así que Hasta aquí lo voy a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado del teacher Yamcha Y nos vemos la próxima ¡Ciao! 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 ¡Ciao!